Entraban con carritos vacíos y billeteras llenas de dinero para luego salir de las tiendas cargados de equipos electrónicos. Al parecer, muchos estadounidenses tenían tiempo y dinero para salir de compras. En Walmart fue una locura. Incluso hubo personas que se pelearon. Pero los comerciantes recaudan las mayores ventas en Internet y no en los centros comerciales. El Cyber Monday es el día más importante en ventas prenavideñas junto al Black Friday y al Día de Acción de Gracias. Más de mil millones de dólares. Los cazaofertas se han gastado en los últimos días en compras por Internet, con los smartphones o las tablets. Si continúa esta tendencia, en el futuro los grandes centros comerciales serán lugares mucho más tranquilos en la temporada previa a la Navidad.